Hay algo que no lo quise anunciar porque me estaba haciendo el loco ahí, pero ya que me lo preguntó no lo puedo evadir. El año entrante, espero en Dios que en el presupuesto que he estipulado, vamos a hacer el paso a desnivel de la novena avenida, de la zona 11, para unir la zona 7 y la zona 11. Es un paso a desnivel que pueda costar alrededor de 50, 60 millones de quetzales, pero eso alivianaría tremendamente el tráfico que hay sobre la 14 avenida. Esa que sale a la San Juan, que nos lleva hasta la zona 7, ese que es hoy por hoy un calvario de media hora, 45 minutos, eso se va a aliviar con un paso a desnivel que va a unir la zona 11 y la zona 7. Ese va a ser un trabajo que vamos a hacer en conjunto, y ya me sacó la primera obra como presidente, el alcalde, para construir, para lograr hacer mejor la movilidad. Ahora, en el resto de la Roosevelt, creo que no le voy a pedir mucho permiso a la Municipalidad de Misco por razones obvias, y vamos a entrarle al gobierno a resolver el problema de la, siendo esa una carretera nacional, vamos a hacer la implementación nosotros de los tres pasos a desnivel que se requieren entre el tramo de Miraflores y la 37 avenida de la zona 11. Esos son tres pasos a desnivel que tenemos que hacer, el primero de ellos en Miraflores, el segundo de ellos sobre la Toyota, donde está el cruce de la Toyota, y el tercero que está abajo de escala, digamos, un megafrater, son los tres, aunque yo no soy el alcalde de Misco, lo va a hacer el gobierno de la República de Guatemala, y le vamos a demostrar al señor alcalde de Misco, que yo soy agradecido con los misqueños que votaron por mí, no con las autoridades de la Municipalidad probablemente, pero sí con los misqueños. Vamos a resolverlo, y eso ya es un objetivo, por lo menos hacer uno de los, un paso a desnivel cada año de la Roosevelt, para aliviar ese dolor de cabeza, porque de nada me sirve que la Municipalidad esté haciendo su trabajo a partir de donde dice ingreso a la ciudad, ustedes han visto cómo el tráfico se desfoga, pero de ahí, de la gasolinera Shell, digamos, para Miraflores, el dolor de cabeza es impresionante, es impresionante, entonces de nada me sirve que el señor alcalde esté haciendo bien las cosas, aquí, cuando la Municipalidad de Misco no ha hecho absolutamente nada por resolver el problema que hay, y en vista de eso, el Presidente de la República va a tomar las acciones, y lo vamos a hacer nosotros sobre la calzada de Roosevelt, para ayudar y contribuir con los amigos vizqueños que confiaron en nosotros y resolver el problema del ingreso del occidente del país.